He visto cosas que no creeríais. He visto a un niño convertirse en campeón. A un campeón defender como nunca su título. He visto a pilotos enfrentarse a su mala suerte. A una leyenda sonreír de nuevo. He visto cómo se persigue un sueño. ¿Cómo se cumple un sueño? He visto cosas que no quiero olvidar. Si cierro los ojos, puedo recordar a esos animales corriendo en el desierto. ¿Tú sabrías decir si son machos o hembras? No. Desde este ángulo, no. Los dos escapados ya... Están perdiendo, están perdiendo fuelle. El segundo pelotón ya está encima. El Rossi sigue tercero. Mira cómo va el fuste de este, el amarillo. El Rossi está dando mucho fuste. Sí, sí, sí. Rossi prometía, sí. Pero entre los pilotos, uno parecía el elegido para la victoria final. Recuerdo allí a un joven alucinado con todo. Bueno, la foto. Aquí estoy el primero y tengo mi guante. Sí, mi guante de MotoGP. El guante de Marc Marquez. Valentino hoy no me mira. Bueno, yo tengo mis guantes. Están también estos dos, el campeón y el candidato. Se acabó la foto. Se levanta Valentino. Ey, vale, Valentino. Valentino. Valentino hoy no me saluda. Aunque el campeón prometía darlo todo. Y aquel muchacho también. Sin duda me voy a esforzar cada día al máximo por seguir mejorando. Intentaré estarlo lo más adelante posible. Entonces empezó la lucha y supe que no habría tregua. Con Jorge Inmenso y Marc peleando con Rossi. Ojo, señores, que vamos al tiro. Ahí está Jorge Lorenzo, que vamos a las carreras. Comienza el Mundial. Supe que Poli va a por todas. Y vio el primer pulso entre Salón, Viñales y Rins. Todo era distinto en Austin. También Marc había cambiado. Y mucho. La pretemporada, pues, lo he centrado en lo que me faltaba un poquito más, que era la fuerza. La presión está claro que la sientes. De fácil no hay nada y tendremos que trabajar duro. Cuando vas en moto vale más que te sobre. El respeto y la admiración de correr en MotoGP contra los que eran tus ídolos. Tienes que ver un poco la realidad. Es mi primer año. Una categoría que desconozco. Donde están los mejores pilotos del mundo. Se había machacado para ganar. Y a la segunda, ganó. Márquez, debutante en la categoría reina, pero en solo dos carreras. Márquez es líder. En las Américas no hubo advertencias. Pole, vuelta rápida y victoria. El piloto más joven de la historia en ganar un gran premio. Sus rivales le reconocen su descaro. Se quitan el sombrero. Se apartan de las fotos. Ya era el más joven en ganar una carrera. Acababa de destronar a una leyenda. A Freddy Spencer. Este ya lo dije antes de la carrera de Austin, ¿no? Que este, pues me gustaría conseguirlo, ¿no? Porque sí que es el más joven en ganar y sabía que tenía tiempo hasta Silverstone. Una curva puede incendiarlo todo. En Jerez ocurrió, porque aunque Márquez sonreía, atacaba sin parar. ¡Suscríbete al canal! En la última curva todo estalló. Márquez se rebeló. Una rebelión en la curva Lorenzo. La última curva. La última bala. Esta bala. Márquez acaba de ganar de la partida. Lorenzo va confiado. Piensa que Márquez está lejos. Traza abierto. Y Márquez ataca. Va pasado, pero el impacto con Jorge endereza su trayectoria. Me dio el saludo a Márquez. Márquez busca al rival. Pero el gesto lo dice todo. Feliz disculpas a Jorge. La verdad es que prefiero no comentar nada de lo sucedido en la última curva. Fin de carrera muy bonito para los aficionados. Y ahora mismo estoy en caliente. Ahora todos saben a qué atenerse y cómo se las gasta Baby Márquez. Fuera de la pista, Márquez es todo sonrisa. Pero cuando se sube a la moto... Márquez es un salvaje. Márquez, el chico bueno. El caníbal. Jerez se me quedó grabado. Por eso y por la lección de pilotaje de Tito Rabat. Emocionado, le dedico el triunfo a su madre. Carrerón de este hombre. Del casco naranja. ¡Sí, señor! ¡Victoria para Tito Rabat! ¡Qué felicidad con la visera subida! La felicitación con todos sus técnicos. Es el día de la madre. Y la tenía preparada, así que se la dedico a ella, que seguro que me ayuda hoy. Emocionadísimo Tito Rabat. Los nuestros arrasaban. Habíamos conseguido todas las victorias hasta ahí. Lorenzo, Paul, Salón, Márquez, Terol, Riz, Pedro, Sarrabat, Viñales. Nueve carreras, nueve ganadores distintos, nueve españoles. Nunca antes, nueve pilotos de la misma nacionalidad en las tres categorías habían subido consecutivamente a lo más alto. Los pilotos han ganado en confianza. Están mentalmente preparados para ser los mejores. Nueve españoles brindándonos una fiesta. La presión de ganar a veces pesa como una losa. Sobre todo si eres el favorito. Sé que es mi momento y quiero aprovecharlo. He dejado de ser el aspirante y ahora quiero ser el favorito. Te da un poco de miedo, ¿no?, no llegar a conseguir esa meta que la gente te pone, pero esa motivación extra nos ayudará, yo creo, para intentar luchar para conseguir el título. Tenemos un reto que es muy importante, el más importante para mi carrera deportiva y un sueño para mí que es ganar un título mundial. Ganar el mundial no hay otra escapatoria, otra manera de ser feliz. Es la oportunidad de mi vida y no voy a dejar que se escape. El título de Moto2, quiero que sea mío, es para lo que nadie. Paul necesitaba el título, pero Ail y Rabat cayeron en la trampa de Le Mans y su box empezó a temblar. ¡No! Tras las caídas apareció la tensión. Con la sangre aún muy caliente, Paul reprochó el pilotaje de Tito. Ni Tito, ni mucho menos Paul pueden permitirse un nuevo error si quieren alcanzar al británico. Muchos patinaron, pero con la lluvia de Franciada ni sacó lo mejor. Voló sobre el agua. ¡Gracias por ver el video! Podio de Pedrosa en Le Mans, su sonrisa le delata. No es una victoria más, esta es especial. Con un cuarto puesto, un segundo y dos primeros, Dani ha conseguido el mejor inicio de temporada de su vida. Normal que Dani sonría. Ahora el que manda es él. He visto cosas que cuesta creer. Caer a marca 300 por hora en muy hielo y ponerse en pie. La caída de Márquez nos dejó dos primeros datos. Perdió el control de la moto a 320 kilómetros por hora. Impactó contra el suelo a 280 según onda. Desde ahí, cuatro segundos angustiosos. Innumerables impactos registrados por los sensores del mono. Gráficamente, milésima a milésima. Fue así. Vemos el momento en que salta el airbag. Se hincha en 50 milésimas de segundo. Solo 30 milésimas después llega el primer impacto. Esta gráfica registra los golpes en el hombro izquierdo. Los picos registran los impactos. Los puntos amarillos son los más fuertes. Hay siete. Y uno más en rojo. Ese es el más duro. Con una fuerza de 25 Gs. La caída fue como lanzarse de un trenave a ras de suelo a 300 por hora. Conclusión. Marc, has tenido mucha suerte. Primero intenté frenar, primero con el de atrás. Vi que la moto aún se embalaba más. Y luego frenó un poco con el delante y ya automáticamente la moto se cae. Y te caes tú. Fue una decisión arriesgada, pero creo que la correcta. Marc pudo correr, pero cayó de nuevo en carrera con Lorenzo Intratable. Mujelo aplaudió el mordisco de Jorge, pero más aún a Valentino, que había caído en la primera vuelta. Fue emocionante. Estos tipos nacieron para pilotar, para correr, aunque en ocasiones juegan a ser otra cosa. Saludos desde el Camp Nou. Todo preparado para la final. Saltan los jugadores al terreno de juego. Forman las dos escuadras. 15 jugadores en un equipo, 23 en el otro. Los mayores que no quieren abusar. Lo lleva atado a pie como una luna atada al flanco de un jinete. Lo juega sin saber que juega el sentimiento de una muchedumbre. Y le pega tan suave, tan corto, tan bello. El balón es palomo de compa en el vuelo. Es un juego. Y el juego termina cuando se preparan para sus motos. Es un entreno divertido y duro, que es importante para poder llegar fuerte a las carreras. Este año me he preparado bastante más fuerte que el año pasado. Al final, para ser campeón necesitas tener suerte y que todo vaya de cara. Con algún golpe inesperado, el Mundial llegó a Monmelo. Pero Jorge y Dani seguían mandando. ¡Suscríbete al canal! A Marc le tocaba. De momento, perseguirlos. Marc Márquez ha encontrado la forma perfecta de adaptarse a la MotoGP. Pegarse a la rueda de los favoritos. Porque un 60% del tiempo que Marc ha estado en pista, se lo ha pasado detrás de Pedrosa y Lorenzo. La estrategia del trono de Cervera ha estado muy clara. Perseguir al rival y lanzar el ataque en las vueltas finales. He tenido que aguantar a Marc detrás. Siempre me sigue. Marc Márquez se ha convertido en el perseguidor de Jorge y Dani. En la pista y también en la carrera por el título. Marc Márquez. El perseguidor. En Asen, el Mundial se volvió despiadado. Entrenando, Jorge se partió la clavícula. Y comprendí lo que es sacrificarse. 5.48 de la madrugada, Barcelona. Jorge Lorenzo sonríe. Jorge Lorenzo sonríe. Barcelona llega a Groningen. Jorge Lorenzo ya está en Holanda. 8.30 de la mañana, sábado. Lorenzo sale de la clínica con el visto bueno de los médicos para estar en el warm-up. Jorge vuelve a subirse a la moto y sale a pista. 11 de la mañana, 4 horas antes de la carrera, los médicos de Asen dicen sí. Le van a permitir que se convierta en un héroe. Aún me cuesta creerlo. Corrió. Acabó quinto. Y fue un héroe. Y fue un héroe. Todos le mirábamos a él, aunque la victoria fue de Valentina, que dos años después volvía a ganar. Atención. Cuidado, ¿eh? Atención, el piloto de Yamaha y la moto se ha quedado también en muy mala posición. Me quedo brado, ¿eh? Con esa calidad. Esto es... ...lo que no tenía que ocurrir. Alemania fue cruel. De nuevo con Lorenzo, pero también con Pedrosa. Tenía todo a favor, pero cayó. El líder del Mundial no ha podido dominar su onda en la salida de la curva 1. Patinazo de la rueda trasera. Sale despedido. Primer diagnóstico. Fuerte impacto en la clavícula izquierda y en la cabeza. Ligera conmoción. Se hace necesario un tag craneal y torácico. Los resultados descartan daños internos, pero existe una pequeña fisura en la clavícula izquierda. Los médicos dan el visto bueno para su participación en la carrera, pero el piloto descarta correr. Sigue mareado. Imposible pilotar una máquina a 300 kilómetros por hora. De pronto, los favoritos estaban acorralados. No podían correr y Mar no falló. Esto comienza. Se va la bandera roja. ¡Ahí va! No se puede caer Jorge. No se puede caer Dani Pedrosa. Está con la clavícula medio fracturada. Vamos a ver el chacacorchos. Vamos a estadía Blura. ¡Mamma mía, cómo ha empezado esto! Cuidado que Valentino no puede aguantar. ¡Saca corchos! ¡Los dos por la tierra! ¡Los dos por la tierra! Valentino y Márquez. ¡Madre mía, dónde meten la moto estos tíos! Es Mar Márquez, el niño en 93. Yo voy a por el mundial. ¿Dónde firmo? ¡Dadme el libro de historia! Ángel Nieto, te digo una cosa. ¡Me gustan las motos! En Laguna Seca, Marca aumentó el botín de puntos dejando su huella en el sacacorchos. El novato no paraba de deslumbrar. Ya era líder. Empezaba a tener perfil de campeón. Mar Márquez, 20 años, 6 meses y un día. También conocido como Baby Márquez. Este es el último informe. Baby Márquez es un novato en la categoría Reina. Estudia los circuitos. Visiona las carreras de años anteriores. Aprende de los mejores. Y extrae conclusiones. Si alguien lo ha hecho antes, significa que puede hacerse. Mar Márquez tiene un talento innato para ir en moto. ¿Te estaremos asistiendo al inicio de la era Marque? Si te llamas Marque, no hay leyenda viva que te sujete. No hay maestro que te pare. Si eres Marque, quieres este título. Y escribir tu propia leyenda. Marque ya era una amenaza real. Por talento y porque las clavículas se habían convertido en la llave hacia el título. En su origen, la palabra clavícula significaba llave pequeña. Así lo llamaban los griegos. Porque ese hueso cerraba la caja torácica. Dani y Jorge se lo fracturaron. Y el niño ha aprovechado el factor clavícula para colocarse líder. Este hueso es capaz de arruinarte una temporada. Las dos clavículas izquierdas han incendiado el Mundial. Para ganar un Mundial, hay que arriesgar. Y los dos favoritos lo están haciendo. La llave la tiene Marquez, la que le ha dado ventaja. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Todo un dilema. Había que responder al novato en pista, pero ¿cómo? Marque avanzaba por el país de las maravillas. Marque avanzaba por el país de las maravillas. Jorge estaba recuperado, pero el panorama del Mundial no era alentador. A veces cuando tú no consigues los resultados que tú esperas, es difícil seguir creyendo en ti mismo. Pero tienes que seguir haciéndolo. En el momento de los tres que estamos luchando por el campeonato, Marque ha sido el que se ha equivocado menos. La cosa pinta muy difícil. Sí, muy difícil. Me gustaría que mi Yamaha puse mejor. Una batalla muy antigua. Dos fábricas japonesas enfrentadas. Dos caminos hacia el título. Honda contra Yamaha. La guerra continúa. Yamaha siempre ha presumido de su chasis, que hace a la M1 más estable, teniendo un mejor paso por curva que la Honda, especialmente en los virajes rápidos. Las RCV cuentan con una mayor aceleración, con más velocidad punta, que le da ventaja en rectas largas. Esta temporada hay otro punto donde las ondas se están mostrando intratables. La frenada. La guerra continúa. He aprendido que con el corazón no basta. El de Paul no era suficiente para frenar a Redding y acabó estallando contra los neumáticos. Nos estamos jugando el pellejo. Somos conejillos de indias. Esconden las gomas. Es una vergüenza. Paul se refiere a esto. Llegan los de Dunlop y se llevan la goma. Si las cosas salen bien, no hay por qué esconderlas. Paul insiste. Hay riesgo. En seguridad es peligroso, porque a lo mejor algún circuito puede reventar el neumático. Hay un incendio en Moto2 y hay que apagarlo cuanto antes. El Mundial exigía más y más. También en Moto3. Rins y Viñal les apretaban. Y así llegó la caída de Salón. En Indianápolis se partió el pie. En Breno, Lorenzo y Pedrosa volvían a estar en plena forma. Contaban con ganar, pero Marc respondió a su modo. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuarta victoria consecutiva de Marc. Jorge y Daniel eran la imagen de la impotencia. Lorenzo llega al parque cerrado, desesperado. Niga con la cabeza. No se lo puede creer. A su lado aparece Pedrosa. Tampoco está contento con su segundo puesto. Podría haber hecho más. Él lo sabe. Entra en escena Marquez. Marc es pura felicidad. Lorenzo y Pedrosa siguen sin bajarse de la moto. Cabezas bajas. Ambos han vuelto a sucumbir ante el niño. El rostro de Dani y el de Lorenzo reflejan un mismo sentimiento. La decepción. La imagen pletórica de Marc contrasta con la desilusión de Pedrosa. Hoy es una pena. Un poco decepcionado. He fallado yo. Cuando Lorenzo se acerca a los suyos, sus gestos hablan claro. Hablan de resignación. Nos faltaban dos o tres décimas para terminaros de escapar y poder ganar esta carrera. Era imposible hacer más. Pero rendirse estaba prohibido. Salón se lo aplicó en Moto3, ganando una carrera de locos sobre la misma línea. Sabemos que sois humanos. Pero ante todo, sois pilotos. En Bren debimos usar muletas todo el fin de semana incluso para subirte a la moto. Hiciste una salida perfecta, te colocaste el líder, luego te pasaron. Hasta que en la última vuelta volviste a dejarles claro. Y manda, de momento, en el Mundial. Mabro y Viñales cruzas la meta reprochando algo. Insatisfecho. Quizá le reprochas a Márquez por acciones como esta. Tu gesto es de reproche, pero también de rabia. De rabia, por no ganar. Alex Márquez. Casi todas las miradas van dirigidas hacia ti. Pero tú cruzas la meta con mucha tranquilidad. Hemos visto en Breno enfrentarte con tu compañero. Has liderado carreras y no te ha temblado el pulso. Tu gesto es de descaro. Alex Rins. Hasta ese día pensábamos que nunca te enfadabas. Pero tu compañero de equipo te alteró. Te enfadaste con él por su ambición. Así entraste en el box. Así de rápido. No quisiste hablar con nadie. Estabas muy irritado. El Mundial se escapaba. He aprendido que ganar libera. Pero en Silverstone la cuerda entre Marc y Jorge se tensó tanto que cada clasificación era un desafío. 2-0-1-4. Lo dices como si no fuera nada. Estamos en el primer ataque a los tiempos. Marquez 2-0-1-2. Baja dos décimos el tiempo de Jorge Lorenzo. 2-0-1-2-17. Ahí va Marquez. Míralo. 2-0-0-6. ¿Quién da más? Esto sí que es límite. Duelo de titanes. Ablausos tímidos parecían eso. Como por respeto a Jorge Lorenzo. Es mejor respeto que has de Iglesias. Para ganar esa carrera, Jorge tendría que darlo todo. Están tocando las últimas campanas. ¡Ding-dong! Cuerpo a cuerpo. Por dentro. La mete Marquez. Ahí está. Mete la moto, Jorge. He utilizado todas las chiches de la Yamaha. Mira, son Silverstone y fuego. La tiene Marquez. ¡Tiene la posición! Aguanta, Jorge. Se pone primero. ¡Vamos a Jorge Lorenzo! ¡Qué bonito! ¡Hija! ¡Gana Jorge Lorenzo en Silverstone! ¡Mamma mía! ¡Qué carrera! ¡Quieto! ¡Abravo! ¡Gana Jorge! ¡Gana Jorge! ¡Gana Jorge! ¡Gana Jorge! Cuando aprieta el hambre de gloria, empieza la caza. Salen las bestias. En Moto2 hay un lobo suelto. Scott. En Moto2, Redding marcó su territorio. En su tierra dejó claro que era el nuevo lobo de la manada. Su victoria en Silverstone, la primera de un piloto inglés desde 1986, le permite tomar una ventaja de 38 puntos sobre Paul Espargaró. La remontada de Paul se complica. De nuevo, con muchos problemas en los neumáticos, el piloto del Pons 20 sufrió incluso para terminar octavo. Scott mandaba en Moto2 y también había un jefe en Moto3. El líder indiscutible es Luis Salom, que en Inglaterra asumió una nueva victoria y ya van seis. Salom se aleja de su máximo perseguidor, Maverick Viñales, que se quedó fuera del podio por primera vez esta temporada. Mack continúa segundo en la general, pero Alex Rings se acerca peligrosamente. Ya está a solo siete puntos. ¡Suscríbete! 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 Rossi soñaba con ganar de nuevo en su territorio. Misano era el lugar, pero había tres pilotos de otro mundo. Los otros pilotos del Mundial están a un mundo de Lorenzo, Márquez y Pedrosa. No es solo la distancia en puntos en la clasificación general, donde Mark, el líder, le saca casi 80. Al cuarto, un tal Valentino Rossi, Márquez, Lorenzo y Pedrosa están llevando las carreras a otro nivel. Mark, Jorge y Dani han tomado el testigo, convirtiendo el presente y el futuro del motociclismo en una versión mejorada de ese pasado glorioso. Había que demostrarlo, y en San Marino Jorge golpeó de nuevo. A Honda le valía el resultado. En el box estaban eufóricos y Mark desatado. Un nuevo rocker ha llegado al Mundial y la está rompiendo, revolucionando dentro y fuera de la pista. Su carácter alegre es contagioso, un baile explosivo con continuos giros y fina cintura, que además tiene varios estilos, muchos recursos. El Honda es una fiesta, el club de moda en el Mundial. En un Mundial hay victorias y victorias. La de Pole Moto2 valía un mundo. Vamos a ver, buena salida de Pole Spargaro. La cadamia adelantando a Pole Spargaro. No tiene bien nada hoy Scott Redding, le ha pasado a Werther, le ha pasado a Zarco. Se prepara la traca final. Nakagami, una vez con menos ventaja. Aleix Spargaro, sí, sí. Frótate los ojos porque lo que viene, te laza. ¡Oh, cómo va, Pole! Ya está ahí, ya está ahí. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahí, adentro, ahí! ¡Qué bonito, por favor, Pole Spargaro! Pole Spargaro también te lo ha metido. Pole Spargaro gana, ni lo celebra. Está llorando de emoción Aleix Spargaro, sabía lo importante que era esta victoria. Alguien cree en ti. Cuando pierdes, cuando ganas. Te conoce. Él sabía que te pondrías en pie. que jamás te rendirías. Que volarías de nuevo. Él lo sabía porque es... sangre de tu sangre. Dani estaba listo en Aragón. Necesitaba ganar. Pero se cruzó la mala suerte y un compañero hambriento. No, 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 no Márquez llegaba al parque cerrado con la certidumbre de que todo había salido bien Pero algo distinto se respiraba en el ambiente Que Nakamoto, el jefe, ha estado intentando entender el porqué de la caída Que está molesto, desgustado Igual que los hombres de confianza de Dani, que no se lo podían creer Impotentes Y desilusionados Otro mundial perdido Me ha roto el sensor del control de tracción También sabemos correr pasados de vueltas, pero no todo vale Directo en caliente y directo en frío Dani no se mordió la lengua Sí, está muy bien, está muy bien Siempre es después Me paso y luego te pido disculpas Me vuelvo a pasar y luego te pido disculpas Me han dicho también que a lo mejor le he tocado un poco el cable El control de tracción, por eso luego él se ha caído Mucha mala suerte, ¿no? Mala suerte, otra vez para Dani Un título puede perderse en una curva Y también reclamarse en una curva Pues lo hizo en Aragón Codo a codo con Reding ¡Guau! ¡Qué larga, qué larga, qué larga! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué está pasando aquí? Sé que estás ahí, Scott Con los tuyos Debo contarte algo Aún no me has vencido, Scott Y he vuelto Hemos vuelto Tendrás que echar el resto, Scott Mira esa curva Yo no dudo, Scott Ya no Pero tú ¿A quién buscas, Scott? Te lo dije Aún no me has vencido, Scott No lo olvides Soy Paul Espairo El triplete asiático empezó con caras muy largas Y sanciona a Marc Jueves Circuito de Sepán Malasia Mar Marquez Zidane y Pedrosa Se dirigen a la reunión con dirección de carrera Van por separado Y por separado entran Para explicar el incidente de Aragón Escuchadas las declaraciones Los implicados se disponen a repasar las imágenes del suceso Visionadas las imágenes Dirección de carrera está lista Para tomar una decisión Salen los testigos Sale el acusado Con gesto serio El jurado Ha dado su veredicto Sancion por conducción irresponsable No, I say For me was unfair Or was too much Penalization They should put one point in the championship No the opposite To put one point more in the championship Great, great joke Not a joke I think like that You understand? I think they should incentivate This type of actions This type of shows To make example to the other Young Riders The spectators enjoy the show I will be the same Seguiría siendo el mismo La cosa no podía acabar de otro modo En el asfalto de Sepán Hubo duelo épico Jorge contra Marc No es el orgullo No es la fama No es la gloria Es la defensa Del honor Se apagó el semáforo en Sepán Y los caballeros se lanzaron al combate Lorenzo que arrancaba cuarto Se ponía líder Los tres Muy juntos Pedrosa Lanzaba su ataque a Lorenzo Márquez quería seguir los pasos de su compañero Pero Lorenzo tenía cuentas pendientes con él El 93 golpeaba primero Jorge respondía de inmediato Era la ocasión de hablar en la pista El duelo no cesaba Otra vez Márquez Otra vez Lorenzo Las lanzas en todo lo alto Y faltaba un último choque Marc de nuevo Derrapando en la cara de Jorge Y Jorge respondiendo a esa afrenta Con una pasada más Tras unos quilos de impasse Lorenzo bajaba la guardia Marc veía el hueco Y Jorge cedía finalmente ante el novato En la frontera de Sepán Un final digno Para una batalla épica Estaba enfadado lógicamente Cuando te pasan estás enfadado Ya habéis visto que no me he cortado nada No es el orgullo Es la nobleza La virtud El mérito Es el honor Empezaban las cuentas hacia el título Aunque en Moto3 Las cábalas eran cada vez más complicadas Entre Salón, Rins y Viñal Hay muchas posibilidades Muchas hipótesis Muchas opciones Pero solo una Entre todas Nos dará la respuesta Luis Salón Líder del Mundial 284 puntos Él es el que mejor lo tiene Depende de sí mismo Y hay 75 puntos en juego Con una victoria y dos segundos Es campeón del mundo Si no falla Este Mundial tiene aroma mayor que no Ale Rins 270 puntos Segundo en la general Su camino a la gloria También depende de sí mismo En su cabeza Solo está la opción De ganar las tres carreras De esa forma Sería campeón del mundo Maverick Viñales 258 puntos Él es el que más complicado lo tiene Pero los números Le permiten creer Un solo punto Podría darles la gloria La compañera de Viñales Ana Carrasco No peleaba por el título Pero en Sepang Fue decimoquinta Y entró en la historia Al ser la primera española En puntuar Recuerdo que Australia Empezó con malos augurios Muy malos Y se cumplieron Nunca había visto Lo que ocurrió Con los neumáticos En este lugar Algo falló Gomas rajadas Agujeros Desconcierto Lo nunca visto en MotoGP Expediente Bristol Arranca aquí Con el reasfaltado De Phillip Island Antes de la temporada Eso cambió las condiciones de pista Pero Bristol No lo comprobó Gomas dañadas Preocupación Alarma en MotoGP Y los responsables de Bristol Al borde del ataque Ningún neumático de Bristol Está aguantando La abrasión De este nuevo asfalto Los técnicos de Bristol Comprueban Que la temperatura interior Alcanzó 185 grados El material se descomponía Las partículas no aguantaban Se generaban burbujas Y el neumático Se destrozaba De dentro Afuera Ninguno resistía Más de 10 vueltas La decisión fue Una carrera Flag to flag A 19 vueltas Un caos En la vuelta 10 Todo empieza una vuelta antes Estamos en la vuelta 9 Lorenzo, Márquez y Pedrosa Están muy juntos Llevan así Desde la salida En los boxes Todo preparado para el momento clave El cambio de moto Pedrosa es el primero en entrar Así se lo ha indicado su equipo En el anterior paso por meta Dani prefiere tener el pitlane Sin tráfico Para Jorge El mensaje desde el muro es claro En la siguiente Entra Final de la vuelta 10 Lorenzo entra Márquez Márquez no Desconcierto en onda Los mecánicos de Marc No entienden que sucede Pero en el muro Si saben que pasa Son ellos Quienes le han indicado a Márquez Dar una vuelta más Lorenzo hace el cambio de moto Sin problemas Antes de salir del pitlane Jorge echa una mirada atrás Marc No le sigue Lorenzo se incorpora a la carrera Dani A su espalda Márquez Ahora si En la vuelta 11 Entra en el pitlane Cambia de moto Marc va a volver a la carrera Lorenzo y Pedrosa Pasan por meta justo en ese momento Jorge llega lanzado Márquez está en su trayectoria Y se produce el choque Lynn Jarvis Director del equipo Yamaha Se dirige a los comisarios Para recordarles Que solo se podían dar 10 vueltas Márquez Ha sobrepasado ese límite Márquez Está descalificado Bandera negra Para el 93 Cabreo monumental de Márquez Jorge gana en Australia Dani en segundo Recortan muchos puntos al líder Mira Marc Grabar en mí tu nombre No es fácil Pregúntale a Jorge Conseguirme no es fácil Exijo sacrificios Pregúntale a Dani Yo pongo el precio Pero recuerda Hacer historia Conquistarme No es fácil El destino no está escrito Tienes que escribirlo tú Nunca es fácil Redding lo comprobó En sus carnes En Phillip Island Se partió la muñeca Dura esa caída De Scott Redding Ha sido muy dura Porque ha intentado Por yo creo Tres, cuatro veces Mantenerse encima de la moto Había llegado la hora de Paul Que no perdonó Ni a Redding Ni a Rabat Sale Moto2 De fin Salió Prueba del Mundial Tito Rabat No tiene Se ha colado Se ha colado Se ha colado Tito no Paul Espargaró Que no desaprovecha Esta ocasión De ponerse el líder Del Mundial Está celebrando Paul Espargaró Golpeándose el pecho Saludando a la afición Un día el visto Para sentencia También lo parecía El de Moto3 Con Viñales En manos de Rins Y Salón Segundo viraje izquierdo Y tenemos la línea de meta Rins Maverick Salón Vamos a ver Que va a ganar Rins Ha ganado Alex Rins Por tres milésimas A Maverick Viñales En el Estrella Galicia Están celebrando la victoria Pero están viendo El monitor de tiempos Y son tres milésimas Las que ha sacado Alex Rins A Maverick Viñales Japón recibió el Mundial Con niebla Terremotos Y una fiesta preparada Para Marc Aunque la fiesta Fue de Jorge ¿Qué horas en España? Dímelo Vaya desayuno Vaya domingo Que tenemos por delante Va a tu pulsómetro Y mírate Que Carrerón Está haciendo El vigente campeón del mundo Marc puede estar Empezando a manejar Calculadora Jorge Lorenzo Está dando Una exhibición En la casa del rival Espectacular Ni un solo error Le va la moto Por todos los lados A Marc Marquez Todo confluye Ahí en la ribera del Turia Con Lil Jarvis Los cascos puestos El morrito apretado Jorge Lorenzo Gana en la casa de otra ¿Cómo se pone el Mundial? El campeonato Se resolvería En la última carrera En moto 2 Redding quería impedir Que Paul sentenciara El título Pero al británico Le traicionó el destino Cuidado No Redding Redding a suelo No Tendremos la segunda salida De moto 2 Paul Spargaro Campeón del mundo Se acaba en séptimo lugar Ahí va Paul Ahí va Paul Ahí va Paul Metiendo la bola Le va poniendo un mundo De diferencia Con Mike Calio Que rueda en segunda posición Otra cara de la moneda Scott Ray Spargaro se va a proclamar Campeón del mundo Mientras él está en la enfermedad Entra el meta para Paul Spargaro Va a celebrarlo Hoy va a hacer avioncito Hoy a tres del puño Campeón del mundo Paul Spargaro Han sido muchas carreras Trabajando súper duro Para conseguir esto Y Esto es increíble Es más que un lema Es una forma de vida Neva equipa Nunca te rindas Ahora que lo has logrado Lo sabes Ahora que ya lo tienes No olvides lo que cuesta Nunca te rindas Campeón del mundo Por Spargaro Nunca los olvides a ellos Hoy aprieta el puño Neva equipa Lo has logrado Sin traicionarte Disfruta de tu momento Es una victoria sensacional Paul Spargaro Siendo fiel a tu lema Neva equipa Nunca te rindas Enhorabuena Paul Y en moto tres Las caídas de Salom y Rins Dieron oxígeno a Viñales Caída, caída, caída Luis Salom se cae El líder del mundial Fuera de carrera Malísima suerte Para el piloto Mallorquín Líder del mundial Con cinco puntos de ventaja Segunda caída De Luis Salom Estaba forzando demasiado El mexicano Se ha caído Alex Rins En Bottegi Es increíble Cómo te da la vuelta A la vida Intenta salir del rebuzo Maverick 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 Segundo Maverick Salom sigue líder del mundial Con 300 puntos Madre mía En cinco puntos El mundial Música 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 ¡Suscríbete al canal! Salón, Viñales y Rins Quien ganase sería campeón ¿Era todo o nada? ¡Suscríbete al canal! ...ha ganado la carrera que tenía que ganar. Me había pasado a la mente, yo me he puesto a llorar porque no, no me salía nada más. Si te digo la verdad, no me he acordado de nadie, ¿no? Éramos yo y mi moto en ese momento. Eran lágrimas de esfuerzo, sus lágrimas y las de su familia de pescadores, los que le enseñaron lo que es el sacrificio. Significa lo que nos ha dado de comer, ¿no? Básicamente, que gracias a eso yo pude hacer mis inicios en las motos. Sobre todo a mi padre, a mi abuelo, a mis tíos. Todo lo que se ha montado en la vida ha ido para ganar. Tiene unas manos que son oro. Que haga lo que pueda. Trabajar, trabajar. Yo creo que eso es lo que te da una victoria o quizás ser campeón del mundo a final de temporada. ¿Os estaba esperando? Será aquí, ante mi gente, en mi asfalto. Solo puede quedar uno. Ha sido una broma, una tontería. Lo he interpretado un gesto para poner presión, ¿no? Sí que estaba parado allí haciendo la salida y he notado un toque por detrás. Cuando me he girado he visto a Jorge y me he sorprendido, pero bueno, ha sido una situación graciosa y para mí es otra motivación. Lo que busca es intentar ponerme presión para intentar que falle. Recuerdo esa presión, esos nervios, porque todo se iba a decidir en Valencia. Es Valencia, es Chester, es 10 de noviembre, vamos allá con el Mundial de MotoGP. Jorge Lorenzo sale bien, como un tiro. Esto es una batalla planteada a 30 vueltas. Ahí va Dani Pedrosa. Le va a hacer un ataque a Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo, le mete la moto a Dani. Esto es una locura. Sí, 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 cómo está defendiendo Jorge, por favor. Y Dani insiste, insiste, insiste. Esta vez parece definitivo el hechazo de Dani Pedrosa. Esto es increíble, es increíble, es increíble. Nadie conoce el límite. El chico que dice a mí, nadie me va a quitar la sonrisa. Las lágrimas de Emilio Azabona que rompe y yo creo que se va a esconder. Gana Jorge en Valencia, pero no le sirve. Y Mar Márquez es campeón del mundo. ¡Hija! Que abraza su moto, mete la cabeza dentro de la cúpula. Su jefe de piloto, Santi Hernández, está llorando. No puede salir de ahí. Increíble Mar Márquez, celebrando con la marea roja, con la afición. Caracoles de Lleida, con Mar Márquez arriba. Si te atreves puedes, y si puedes, estás en la cima del mundo. Mar Márquez es Mar Márquez. El combate cayó del lado de Mar Márquez. Se convirtió en el campeón más joven de la historia. El nuevo campeón del mundo en MotoGP en 2013 es el rúquido Mar Márquez. Él lo ha hecho, 20 años. El ganador más joven en la clase premier. El ganador más joven en la clase premier. ¡Caplausos! Le ganador más joven en la clase premier. ¡Caplausos! ¡Jaf! El ganador más joven en la clase premier. ¡Jaf! Fue un mundial inmenso, lleno de pilotos inmensos, del primero al último. En el Mundial de 2013 dieron lo mejor de sí mismos, los que perdieron y los que ganaron. Todos nos han hecho soñar con 2014, con volver a ver cosas increíbles y a ese muchacho defender su título de campeón del mundo de MotoGP. Gracias por ver el video.